Mi gente, y a petición de todos ustedes, este es el capítulo número 3 de Un Día con Flex. Espero se lo disfruten. Un Día con Flex Bueno, ya estamos aquí en el córter. Para lograrse Nicaragua, estamos saliendo a Nicaragua, pero todavía está aquí el que la chief, y que Jessy es... Y ahorita estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Estamos cambiando hacia la web acá. Tengo un sueño tremendo. Casi me he dormido y me he dormido como 3 o 4 horas a lo máximo. Y, pues, nos toca cambiar, nos toca trabajar, nos paramos. ¿Qué tal, Jess? Hello, buen día. Vamos hacia la puerta de la maquilla LMS. Y está siendo, pues, un maravilloso día, muy soleado aquí en Panamá. Miren, miren la bobera que tengo. Una bobera seria, 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 seria. Pero bueno, no hemos dormido nada sobre... ¿Qué te puedo decir? ¿Dónde está la tropa? ¿Dónde está el pocho? Está... Roddy la chief. Dijo nada. Sigan disfrutando de un día con Flex. Disculpen que estoy un poco dormido, ¿no? Pero es que, como les digo, tengo mucho sueño. No he dormido nada. Y bueno, estamos aquí en nuestro canal oficial de YouTube Flex Oficial. Porque también disfruten de las locuras que hacemos aquí. Ve, yo estoy aquí así que chillax y van a relax, ¿no? En el área, ¿no? Y de pronto, en un día con Flex, aparece ese lápiz, que es Emilio Greguera, papá. Mira que es la que es. Papá, ey. Lo vi, lo vi en una vaina que puso sin censura. Jay Ruiz en la casa, ¿eh? ¿Cómo está, papá? Jay Ruiz. Todo bien. Electric Latin Fabio. Esa es la que es. Lo vi en un video que puso Paul Andrea Flaquisim. Flaquisim. Flaquisim hoy cantando, ¿eh? Sentamos en una silla. Todo bien, loco, todo bien. Ey, saludos a la gente que estamos hablando un día con Flex por ese señor Emilio Greguera de Los Raval. Debo Flex rumbo a Nicaragua. Vamos a ver si impactamos la tarima por acá. Cortesía de sala para esta grabación a Jay Ruiz. Claro que yes, papá. Vamos para Teletón a apoyar allá las causas de la Teletón en Nicaragua. Representando Panamá. Oqueta, Café y Ravanes. Ya puso. Y ese nuevo corte ahí como mordido. Ese nuevo, lo que pasa es que el tipo que me estaba contando se le fuera a ver un avión. Compa, compa. Arriba, no. Fue Remy. Remy. Nooo. Está agregado, realmente ahora sí. Abordando hacia... All right, we are. Yo tengo un secreto para los viajes que es mi capa a ojos, ¿no? A dormir. Está poniendo mi capa a ojos, mi almohadita que no puede faltar. Panamanian Style. Panamanian Style. Sim. Car. Así que todo listo para dormir. No voy a ver películas, no voy a dejar de eso. Voy a dormir. País. 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 Ya estamos aquí en el área de Guatadagua. Ah, mira el avión. Es una militaña de grima. Yo no sé si es el gripa que me caiga la gripa. Eli está tomando el chiego bastante. No me daño, no me daño. esta llegando aqui me voy llenando el papel de aduaje de emigración y no le van a pasar, pero ya pasamos que locura y bueno ya estamos aqui en el área ahora nos pasaron a una sala asi como VIP una sala como VIP aqui bueno y mira el personaje nooo un gofrag en el área que no nos vemos estamos grabando un dia con Fleg hermano y esta saliendo aqui en la teletón de Nicaragua gracias Fleg por estar aqui proximamente viene Farruko en el Boise de Panamá Puerto Rico, Miami, Andorra Nicaragua todo el mundo bueno mi gente seguimos en un dia con Fleg ya llego el auto por nosotros vamos voy a vamos a subirnos aca para ya irnos al hotel quiero saludar tambien a Valeria que vino y Gloria tambien vinieron a pues recibirnos aqui en el aeropuerto estan por ahi afuera esta la chica de la pandilla bien y bueno asi que bueno un abrazo a todos nos vemos en un ratito vamos camino al hotel bueno y seguimos en un dia con Fleg ya estamos aqui en el hotel recien llegando eh quiero darle un saludo a toda la gente aqui de de Managua que estan viendo un dia con Fleg lo estamos grabando directo desde aqui desde Managua Nicaragua para toda la gente que nos esta viendo en Flegs Oficial aqui en mi canal youtube podemos ver un poquito de de perímetro si acabo de llegar bueno y despues de un rato de esperar por fin llegaron las tropas ok van en tráfico Roidera que esta dando la direccion ahi ve ohhhhhh se demoraron como 3 meses en llegado hey Phelix como esta bro esto es para mi hermano hey gracias muchas gracias 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 uy agar agua Feli 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 jajajajajaja que esta bien ready para todo lo que viene si es el Tari tiene las piezas tiene las piezas Feli ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¡Nos vemos! y nos están dando las instrucciones de cómo hacer la vuelta ya finalmente vamos para así que no sé qué van a hacer pero en una guerra que hambre muy chifra muy dejen todo y bajen de una vez para comer que por favor me digan que por favor de los maletas y vayamos rápidamente la camita que tanto amo señor un design muy bonito un elefante que es la que hay por aquí esto es de Nicaragua un día con flex como si vamos a comer algo porque tengo muchísima hambre en serio tengo mucha hambre porque no saben el hambre tan terrible que tengo en Panamá vienen siendo aquí son las 12 21 allá tienen que ser las 1 y 21 ya mi cuerpo mi sistema operativo me están viendo comida tengo hambre así que voy a comer bueno seguimos aquí con un día con flex como si comemos algo porque tengo un hambre muy terrible muy terrible tienen hambre también o soy el único yo que tengo hambre hambre de que él cree que está en la vida no como como todos sabrán que no esta postura se hace un sus enlacha ese es mi área favorita no el área ensalada para la buena nutrición de los abdómenes Este es el área que le gusta el posh también. ¿Qué pasaría de este man? Este man no come. No come nada de lo que está ahí. Absolutamente nada. Ese es el man que le dicen en el mentado. Yo no sé nada. No vegetales. Este man que tengo. Yo como el chulo. No come nada de eso. Ya está payaseado. Cállese. Aquí está el menú criminal. Este es el área de protopolo. Ahí van a ver. Para que sepa aquí. Vengo muy en serio. Me sirvieron ahí lo que yo pedí. Un panadita de carne. Y por acá tenemos nuestro plato fuerte. Que está constituido de ensalada. Tenemos pescado. Tenemos papa. Tenemos cerdo. Pollo. Y un poquito de arroz. Mira. Mate al de pocho. Mate. Mate. Horrible. El de cabeza de perro. Cuando el de cabeza de perro va de acuerdo. Tu cabeza de perro. Está muy bueno. Estaba rayando a él. Reventé a cabeza de perro. Mira el de Jessy. Saludables. Me gusta el tipo. Papá. Saludables. Bueno. Como todo fitness boy. Estamos preguntando. Donde está el gimnasio. Y el compa nos está dirigiendo. Donde está el área de gimnasio. Aquí está el área que nos gusta a nosotros. Confortable. Está de pesita. ¿No? Mmm. Es el área que a mí me gusta. Mira. Ahí están las niñas. Así que. Tengo un crédito hoy en la noche. Venimos para acá a entrenar. Bueno. Vamos saliendo ya. Vamos a hacer la conferencia de prensa. ¿Cómo es que? No sabemos. Creo que es el que duele. Así que. Te da el pocho. Yo duele adelante. Yo duele adelante. Vamos adelante para abajo y que estés abajo. Ya tengo. Vamos a venir. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde va a hacer la conferencia de prensa. El pocho. No. ¿El perro de donde quedó? Por allá viene. La cabeza de perro se quedó. Sí, guau. Bueno. Y aquí vamos. Eh. Primero uno de los lugares donde va a ser. La conferencia. La conferencia es el que. Jessica. Montrosa. Bien. ¿Dónde el nombre? Julián. Bien. Más que ver. Eh. 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 Bueno. Acá me terminó la conferencia de prensa. Pero por acá tenemos un invitado. Un día con flex. Otro panameña en el área. Señor. Repeto más. Un día con flex. Tú vas a creer que un día con flex. Vamos. Es una locura. Te vas a morir a la rica. Es una locura. Estamos aquí en Nicaragua. Eh. Apoyando a los niños. La tercera. Un día con flex. Amén. 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 Y venimos con más gloria. También con el Boyce. Ya tú sabes. Un día. Con flex. Mi gente. Seguimos aquí en un día con flex. Sigue en la foto. Sigue la foto. Vamos ahí. Espera. 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 Hola. Bueno mi gente. Y ahora nos dirigimos hacia él. Sonche. No. Para Sonche. La cabeza. Que sopa compa. Estás bravo. ¿Estás bravo? ¿Por qué? Te puedo preguntar. ¿Te puedo preguntar por qué? No. ¿Por qué? ¿Estás bravo? No. Muy bravo. No. 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 Nunca voy a ponerlo, me estoy bien enojado. El compa, está bravo por una situación que se dio en antes. Y ahora nos vinimos al Sound Shake. Ey, que locura loco. Estamos con el Chof. ¿Para dónde vamos compa? Vamos para el Crown Plaza. Aquí en Managua, la cosa que pone es muy buena. Un abrazo. Bueno, y aquí vamos. Camino al Sound Shake. Está cayendo la tarde aquí en Managua. Chillax. Hacia Crown Plaza. Estamos llegando recién. Así que, pues nada. Llegó la hora de bregar. Bueno, que estamos llegando ya a la prueba del sonido. Por ahí está la parte del RS. Digo parte del RS porque ahí viene el Posh nada más. Ah, que bonito. Aquí mira, aquí estamos llegando al lugar. ¿Eh? ¿Eh? Que lo que es. Algo acá me dice que están disfrutando de un día con flex. Este día con flex está bastante largo. Está bastante extenso. Pero, está divertido. Así con abrazo. ¿Qué? 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 Vamos a comer algo. Y estamos esperando a la tropa que viene el otro vehículo. Que todavía no han llegado. Salieron primero de nosotros, pero bueno. La circunstancia del tráfico. Bueno mi gente, terminamos el día de hoy. Vamos rumbo ya hacia el hotel. Vamos a cenar. Estamos un poco agotados ya. Todo el día champeando. Pero, pues hay que seguir. Así que, pues ahorita vamos para el hotel. A ver si nos damos una duchita. Nos cambiamos. Nos vamos para el gym. Powerade. Así que vamos para allá. Para meterle al gym un rato. Y después dos mismos. Bien. Bueno seguimos en este día completo. Extendido. Porque estamos recorriendo otro día más. Estamos aquí afuera del hotel. Voy a almorzar algo. Voy a hacer hambre. De a Pocho que lo mandaron a cambiar. ¿No? Esto va como para mandar salud ahí. Luiste para todos los que están viendo. Y todas las que están viendo. Flex oficial ahorita mismo. Un día con Flex. Boom. Es lo que es. Es lo que es. Porque también me salió el locutor. Le salió el locutor de Pocho. Como les habíamos anunciado antes. Tenemos la visita en exclusiva para Radio Cultura. De Flex. Teníamos rato. ¿Podemos decir el nombre anterior? Sí. No hay problema hermano. La carrera en sí. Todo el mundo. Por la plena. Por el romantic style. Y todo el reggaeton suave. Conocido como Nigga. Exactamente. Ahora mejor conocido como Flex. ¿Verdad? Así mismo mi hermano. Que ha venido por una causa noble. Por una causa usa ahí. Teletón 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo aquí del Radiotón, ahora no sé a dónde nos dirigimos, pero vamos a alguna parte, un pochex, vamos a continuar, chambeando. Buenas, buenas, buenas. Bueno, mi gente, estamos aquí, LIFE, el estudio de Megabox. Megabox, Megabox, Megabox. Y aquí estamos para el Open Show, que es un programa que se transmite aquí a través de Megabox. Así que... Apenos que con Romantic Style. El Romantic Day Live, el mismo flexible. Bienvenido a Open Show, bienvenido acá en Megabox, tu casa. Gracias a ti. Bienvenido. Estuve yo, de verdad, de Panamá representando. Muy contento de estar por acá, también dándole, pues, en nuestro granito de arena, pues, aquí fue el absoluto de ganadores. Así terminamos por el momento. Vamos a los delitos. Eso que están viendo ahí, que me está señalando, que no sé qué, es porque le acabo de ejecutar con un cafá, un patagrillo, le di en la oreja para que sea serio. No, 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 no. Andá molestando. Pero bueno, vamos rumbo al hotel. A darnos una hojita, comer mucho. Y a... ¡El Delito! ¡No!